Los costarricenses consideran que el punto más fuerte del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís ha sido la tensión de las emergencias que se han presentado en los últimos cuatro años. Así lo reveló la última encuesta realizada por la Escuela de Estadísticas de la Universidad de Costa Rica. Además, esa medición destacó que el control del gasto es el rubro con peor calificación. En una escala de 1 a 100, los costarricenses le dieron un 66,2 a la administración Solís Rivera en ese ítem. Lo que está mejor evaluado es en atención de emergencias nacionales, en lo que se encuentra peor evaluado actualmente es en control de gastos del gobierno y si se compara con el 2014, vemos que a nivel general, en la evaluación general, no cambia mucho la evaluación. Sin embargo, si nos vamos a las distintas áreas, sí vemos diferencias. Entonces, por ejemplo, en el área que superó más las expectativas con respecto a 2014, fue en mantenimiento de las carreteras y en el área que tal vez quedó debiendo con respecto a la expectativa que se tenía, fue en control de gastos del gobierno. En cuanto a la campaña política y a los candidatos, a poco menos de dos meses de la elección, la medición revela que el libertario Otto Guevara es el aspirante peor evaluado, aunque es el más conocido. Además, detalla que los candidatos menos conocidos son Edgardo Araya del Frente Amplio y Carlos Alvarado de Acción Ciudadana. La encuesta también revela que el que recibe más reacciones positivas es Juan Diego Castro de Integración Nacional. Los candidatos que se encuentran actualmente menos conocidos son Carlos Alvarado y Edgardo Araya y los que se encuentran más conocidos por la población son Antonio Álvarez y Otto Guevara. Asimismo, vemos que el que está peor evaluado actualmente es Otto Guevara y el que se encuentra mejor evaluado es Juan Diego Castro. Sin embargo, todos están bastante mal evaluados porque las evaluaciones de 0 a 10 se encuentran en un rango de 3.5 a 5.4, entonces todos están bastante mal evaluados. Además, la medición detalla que un 76,6% de la ciudadanía iría a votar en las próximas elecciones. Quienes más asistirían son las personas con educación universitaria, con un nivel de alto ingreso.